¡Muy buenos días Bolivia! ¿Cómo están? Vamos a levantarse, a levantarse y dicen... Estás arriba o estás abajo, ahí viene el clima. ¡Ponte preparado! No salgas de tu casa si no te han avisado. Y pon mucha atención aquí en Bolivisión. Les doy la bienvenida a nuestro Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. Cuando más luz haya en nosotros, más brillante será el mundo en que vivimos. ¡Feliz Diciembre! Por favor, acompáñenme a conocer los datos del tiempo para el día de hoy. Nos vamos hasta La Paz. La mínima fue de 6 grados y la máxima alcanzará los 17 con tormentas eléctricas. En Cochabamba, la mínima fue de 14 grados y la máxima alcanzará los 27 con un silo totalmente nublado. En Santa Cruz, la mínima fue de 21 grados y la máxima llegará los 31 con un silo parcialmente nublado. Vamos a conocer las temperaturas en otros puntos del país. Acompáñenme por favor a la segunda sección. En Potosí, la mínima fue de 5 grados y la máxima alcanzará los 19. En Oruro, la mínima fue de 7 grados y la máxima llegará los 20. En ambos departamentos, el silo estará parcialmente nublado. En Chukisaca, la mínima fue de 11 grados y la máxima llegará los 23 con un silo totalmente nublado. Vamos a ver en el resto del país cómo estarán las temperaturas. Acompáñenme por favor hasta Pando. La mínima fue de 22 grados y la máxima alcanzará los 30. En Beni, la mínima fue de 22 grados y la máxima llegará los 31. En ambos departamentos, habrán tormentas eléctricas. En Tarija, la mínima fue de 14 grados y la máxima llegará los 26 con lluvias. Amigos, por favor recordarles que deben protegerse y proteger a sus seres queridos. La prevención es la mejor lucha contra el contagio del COVID-19. Los dejo con el pronóstico extendido. Sigan disfrutando de la Revista al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!